Muy buenos días a todos, Agustín, es un placer estar por acá de nuevo. La película que les voy a recomendar esta semana es una película chilena del 2015 llamada El Club. Y más allá de recomendarles sólo esta película, quiero recomendarles que vean la filmografía del director, que es Pablo Larraín, también chileno. Les recomiendo esta película porque los últimos meses he estado bastante obsesionada con la última cinta del director que se llama Emma. Pero la semana pasada tuve oportunidad de volver a ver El Club en el Canal 22. Entonces aquellos que tengan acceso a este canal de televisión les recomiendo que estén al pendiente por si se vuelve a pasar en estas semanas la película. Pero también si no tienen acceso a la televisión lo pueden encontrar en Cinefilia Malversa. Bueno, esta película habla sobre una casa de retiro que se encuentra frente al mar en la que viven cuatro padres y una monja que es la que se hace cargo de ellos. Estas personas están ahí por diferentes fechorías que han cometido dentro de la iglesia. Desde estar involucrados en el tráfico de niños hasta la pedofilia. Y esta casa de retiro para mí más bien representa una especie de santuario. Pues estos individuos no enfrentan a la justicia sino que son manejados por la iglesia. Y su vida aquí es bastante buena. Incluso la monja que se hace cargo de... Que le hace una especie de rol de carcelera. Llega un momento en el que en una escena le dice a otro padre que ellos tienen una vida bien. Que ellos llevan una vida buena. Entonces por eso hablo de una especie de santuario obviamente entre comillas en las que meten a estos sacerdotes. Que a pesar de haber cometido crímenes los mandan a un lugar que ellos llaman de oración y penitencia. Esta vida tan buena que ellos tienen se ve afectada cuando después de un incidente. Que no les voy a comentar que es aunque pasa muy temprano en la película. Pero después de este incidente llega otro padre. Que está ahí justamente para investigar el funcionamiento de la casa y a sus habitantes. Esto crea un cierto enfrentamiento entre la nueva iglesia. Que así es descrita por el director. Y la vieja iglesia, esta nueva iglesia representada por el padre que llega. Que le interesa mucho hacer énfasis en que estos otros padres están ahí para cumplir un castigo. Para arrepentirse de sus acciones. Lo cual parece que no está funcionando. Sin duda en esta película existe una crítica a la iglesia. A estas casas de retiro, de oración y de penitencia. Que son bastante clandestinas de las que no se habla. Pero que el mismo director a través de entrevistas con sacerdotes que ya estaban fuera de la iglesia. Se enteró de la existencia de este tipo de lugares. Entonces es una crítica muy fuerte a la iglesia. A estas casas. Obviamente al uso del poder por parte de los padres de los sacerdotes. A la manipulación emocional y de la fe. Esto se ve mucho porque aparece y es un personaje importante, una víctima de pedofilia. Y también hay una reflexión sobre la fe de estos hombres y el papel que esta fe juega en sus vidas. Y en su castigo, entre comillas. Porque pareciera no sentirse culpables. Pareciera que la fe les da cierto cobijo y pretexto para sus acciones. Entonces, está esta crítica, claro. No se puede negar al ver la película. Pero también existe un acercamiento bastante humano a estos individuos y al encierro en el que viven. Que encierro también es muy entre comillas. Porque son libres de salir de la casa. Andan por el pueblo. Tienen un perro de carreras. O sea, llevan una vida bastante cómoda. Pero Pablo Larraín no los juzga a través de este acercamiento humano. Obviamente, como individuo, y esto se hace notar en sus entrevistas, sí hace una crítica de estos criminales que deberían ser juzgados por la ley. Y que más bien son tratados como pecadores y juzgados por la iglesia nada más. Pero como director, en el lenguaje cinematográfico, explora a estos personajes sin juzgarlos. Nos muestra lo interesante de la complejidad humana, lo interesante de la complejidad de la fe y de la moral. Nos hace habitantes de esta casa. Nos hace compañeros de su cotidianidad. En vez de verlo por fuera, a la distancia, nos pone ahí junto con ellos. El juicio vendrá entonces por parte de aquel que mira la película. En mi caso, por mi formación, por mi contexto, por mis propias reglas morales, estos personajes me parecen asquerosos, desde luego, ¿no? Pero sí llega un momento en el que puedes verlos más allá de lo que han hecho. Y esto definitivamente no es una herramienta para justificar a estas personas. Contrario a las recomendaciones que les hice las dos semanas pasadas, esta película no hace un contraste entre la forma y el contenido. Esta película hace un amalgamado de los elementos que te envuelven justamente en el ámbito en el que se desarrolla la historia, ¿no? En este ámbito de penitencia. La imagen se podría decir que es fea. No me refiero a que sea algo feo de ver. Estéticamente es atractiva. No es mal en la composición. De hecho, es bastante interesante lo que se hace en el cuadro. Pero más bien con fea me refiero a que esta textura que se da a través de la foto, a través del tratamiento de color, incluso me atrevería a decir que a través del sonido, esa textura es fría. Está distorsionada, así como lo están los personajes. Y a pesar de que están junto al mar, es un ambiente que se siente bastante seco. Los diálogos y la claridad con la que Larraín cuenta esta historia generan desde luego un magnetismo que te hace querer seguir viendo, pero también es tremendamente incómodo. Es muy, muy cruda. Es muy potente. Hay escenas en las que realmente uno se siente asqueado por lo que dicen los personajes, por lo que sucede, pero creo que eso ayuda mucho en el efecto que se logra en la película, ¿no? O sea, te toma de tu asiento y te da una sacudida muy fuerte. Y con esto viene esta crítica que les comento, que no es una crítica que esté ahí explícita, pero que nosotros podemos hacer a través del acercamiento que se tiene con los personajes. Y les decía que no solamente les recomendaba esta película, sino la filmografía de Pablo Larraín, que idealmente en las próximas semanas les compartiré más de estas películas, pero creo que es un caso bastante interesante el de este director. Creo que tiene una filmografía bastante redonda. Su última película, les digo, me dejó impactada. Y el equipo que ha creado, tanto con actores como con otros directores, me parece un ejemplo a seguir en la cinematografía latinoamericana, porque creo que él es un exponente del cine chileno y latinoamericano en el mundo. Su casa productora, Fábula, ha apoyado también otras producciones que no son propiamente de él. Ha sido productor de este otro director que se llama Sebastián Leilo. Ha tenido gran presencia en varios festivales del mundo. Últimamente produjo una serie de cortometrajes con Netflix que se llama Homemade o Hecho en Casa, que también les recomiendo. Son unos cortometrajes hechos por varios directores alrededor del mundo, justamente sobre el encierro y sobre la pandemia. También produjo una serie para Amazon que se llama La Jauría, que si bien creo que técnicamente no se logra bastante bien como me hubiera gustado al principio de la serie, creo que sí es importante y sí da pie a un buen debate. Y bueno, ya para terminar, les leo la ficha técnica de esta película. Les repito, el nombre es El Club, es del año 2015, dirigido por Pablo Larraín, escrito junto con Guillermo Calderón y Daniel Villalobos. La foto es de Sergio Armstrong, la música es de Carlos Cabezas. Y el cast es excelente, tienen el elenco magnífico, que es Alfredo Castro, que también es un actor chileno impresionante, Antonia Segers, una actriz fetiche de Larraín, Jaime Badell, Alejandro Goy, en fin, tiene todo este equipo que son una constante en su trabajo y que creo que han logrado darle esta consistencia que tiene como realizador ante el mundo. Entonces, esta es la recomendación de la semana. Les repito el nombre El Club, esténse al pendiente en el canal 22 por si vuelve a salir y si no, la pueden encontrar en Cinefilia Malversa. Eso es todo por hoy, nos estaremos escuchando la siguiente semana.